I'm a bitchy girl, bitchy, bitchy girl No la detiré, coplé, balón, leíxto, leclas I'm a bitchy girl, bitchy, bitchy girl Gami mata que hace que frío, si no te va al ver I'm a bitchy girl, bitchy girl, bitchy girl Gami mata que frío, si no te va al ver I'm a bitchy girl, bitchy, bitchy girl, bitchy, bitchy girl I'ma, 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 I'ma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!